Así es el local por fuera, yo mismo vine a recogerlo ya que Rappi solo tiene su cobertura dentro de Miraflores así que mejor yo mismo vine Y bueno, fue un poco difícil, caótico, creo hacer la compra yo mismo en verdad como que bien, no sé si llegaron a ver, pero fue un poco como que muy tedioso mucha pelea porque mucha gente que quiere son porque ya, ya, ya entonces eso hace que la gente se ponga así un poco histérica, ¿no? Claro que había un orden, yo estaba acá en San Borja y yo le pedí Miraflores y yo me llegué unos 20 minutos en llegar, y yo súper suave cuando he llegado, como han visto, todavía no estaba mi hamburguesa me dijeron que todavía no estaba, que esperé unos 10 minutos más entonces esperé 10 minutos más, creo que hasta 15 minutos afuera y bueno, subí al segundo piso, habré esperado 5 minutos más y luego eso ya, ¿no? como que ya estaba lista, me llamaron y fui a comprarla y acá es donde la gente reclama porque pensaron que yo ya estaba como que recién había subido, ¿no? y no, pues yo ya estaba cerrado ahí así que gente, vamos a lo más importante, vamos a abrir la hamburguesa lo más importante, viene por acá las papitas, eso sí se cayeron como que sí se cayó todo, pero vamos a sacar, ¿sí? vamos a tratar de ordenar las papas como nos trae un poco bueno, esto es la mayonesa, que es lo máximo que más viene, un ajicito y un ketchup ok, es todo lo que trae algo de papitas que se cayó por ahí y la gaseosa, ¿no? una cosa cola y entonces la hora de la verdad gente vamos a ver qué tal es por dentro abrimos uno abrimos otro y te viene así bueno, como hemos visto todo, sí, te viene la lechulita aparte sí, te viene la lechulita aparte y acá te viene la hamburguesa acá dice, siete vidas no son suficientes para dejar de amar las hamburguesas ¿no? sí, tiene su su roja está la hamburguesita supuestamente el pan es lo máximo entonces es así un ajito de cebolla un tomatito y una lechuga y por abajo bueno, está la hamburguesa que se está rompiendo dos pepinillos bueno tengo uno caído y uno acá así es vamos a agarrar pepinitos que me queden le metí por encima ¿correcto? entonces así es no hay más ciencia gente vamos a probarlas vamos a echarle un poco de la de la salsita por ahí sí esto por acá ahora el tamaño de la hamburguesa es como que cae en la palma de la mano no es una súper hamburguesa sí es como que normal miren no es tan grande es como que cae en la palma precisa es como un pan francés pero grande sí acá en Perú mucho más chico que una que un pan hamburguesa tradicional que puedes encontrar por no sé 5 lucas no este pan es mucho más chico sí el sabor no sé acá dice esto sí fast food lovers las papitas las papitas tienen un color bonito ahí vamos a probarlas como ves esta rica la falta de sal eso sí obviamente como ya había dicho la falta de sal no tiene nada extraordinario ni cosa de otro planeta es una papa crujiente y parece que tiene ay como se llama esta cosa parece que está frita con un poco de páprica o pimentón algo por ahí ya pero no está fea pero le falta sabor y le falta sal es una papa tampoco se le puede exigir mucho pero yo sé que por el precio van a decir ay pero por 24 soles yo quiero lo máximo ¿no? y no pues la cantidad es un vasito como que no es mucha así que vamos a basarlo todo acá creo mejor vamos a poner la mayonesa la mayonesa está rica la mayonesa es como una mayonesa adresada es bien fuerte si eres de las personas que te gusta la mayonesa es bien suave o light no, no es como que tiene un poco de ajo y otras especias más que es como que un poquito subida más parece una mayonesa de ajo como las mayonesas venezolanas que llevan ajo algo así es ¿sí? no es una mayonesa clásica ¿no? pero sí, bueno es distinta simplemente está bueno pero no es como que bueno con nuestro paladar sí es como que mmm le falta algo pero está rica está bueno miren viene de esta manera y ahora vamos a ir a lo principal nosotros no somos bien peruanos le vamos a echar un poquito de carne vamos a apagar un poquito de carne igual estoy probando con esto por si acaso por si no se nota pero la carne sí está bien frita está rica simplemente es una hamburguesa de carne masa no tiene cebolla no tiene otras cosas más dentro realmente parece 100% carne 125 de carne y muy suave con un poco de sal parece pimienta y echa como una hamburguesa de casa más no tiene más cosas no es picante no sabe a ajo explosivo ni nada como que es una hamburguesa tranquilamente tú lo puedes hacer en casa no hay nada especial ahora vamos a probar el tema del pan porque el pan dice que es riquísimo pero lo voy a probar aparte así que como que este es el pancito ahora miren el pan como queda en la palma de mi mano es un pan como les digo es un pan chico un pan francés grande se puede sacar en Perú no esperen un panzazo porque no es así lo voy a probar normal es un pan de papa parece saque ¿saben qué es esto? ¿saben qué se parece? parece un pan manteca de los serranitos parece un pan serrano ¿sí? pero mantecoso ¿no? no sé si se han probado de hecho que sí han tenido que probar los que venden emoliente vienen un tipo de pancito venden un pan que está a 50 céntimos un pan de manteca y esto es muy parecido ¿sí? el sabor de la papa es como que de la harina es muy 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 parecido y está rico porque está tostadito pero si esto lo echamos a toda la hamburguesa de hecho que es rica así que vamos a echar un poco de mayonesa como soy un poco más papita porque tendría que ser una hamburguesa sin papas como que nada no va aparte para que no nos vaya a un poco de sojicito no esto es mostaza yo pensé que era ají pucha el cacho es normal y a ver lo vamos a cerrar y vamos a probar que tal todo pongo mi otra camarita por acá mira cómo viene el pan como que ya se forma un sándwich un sándwich estrecha la papa y todo lo demás y es como que un sándwich grande pero de todas maneras de todas maneras cae en la palma de la mano ¿sí? o sea no es un súper sándwich no es algo súper grande de todas maneras no es un pan súper grande no es pereceso es un sándwich normal en realidad pero con hecho con esto de acá lo puedes conseguir tú mismo vamos a probar todo el sabor o sea como la nota llena tendrías que llenarte con mínimo unos dos si te metes unos dos sí te puedes llenar obviamente vamos a caer en el juego de que pucha por 25 soles me compro 5 hamburguesas de las bravasas ¿no? que vienen por 5 soles 8 soles creo unas grandotas que pesan como un kilo y obviamente sí pues obviamente dentro de los barrios podemos conseguir y también hay hamburguesas que nos cuestan por lo mismo pueden venir mucha más cantidad hay un Bembo un Burger King sí puede competir de hecho que sí puede competir pero respetemos que es su concepto de ellos ¿sí? es el concepto que ellos tienen ellos apuestan por esta manera de vender y si habláramos si no es lucito o sea si no fuera ellos vendrían como tal no sé la verdad que no sé el pan está rico la hamburguesa de carne es una carne normal la puedes preparar en tu casa la papa la puedes freír y a medio a medio o sea blanquearla y de ahí sacarla enfriarla y ahí la vuelves a freír echas un poco de paprika al final y puede que te agarre el mismo sabor habría que preguntarles ellos mismos a un guisano re grande cuál es la receta y de hecho que sí te puede salir mucho más barata ¿no? el pancito de manteca si no tienes un pan de papa como esto y creo que la haces ¿sí? la haces pero por la experiencia está bueno o sea no está fea yo he probado hamburguesas mucho más caras y horrible así con la carne totalmente seca eso hay que rescatar la carne no es seca para nada la carne sí se mantiene jugosita por más que sea como nuestras casas servimos ¿sí? como les dije tiene como que un dedo pequeño el gozo pero sí se mantiene bien no está totalmente seca como que lo dan en el momento justo y lo sacan de ahí todo lo demás me parece una hamburguesada un poco pequeña si hubieras un poquito más grande genial por el precio como les vuelvo a repetir es un poco más grande hubiera caído mucho mejor a mi parecer yo sé que hay personas que comen así chiquitito un poquito gourmet y van a decir no pero ese es el tamaño que debe ser ahora cada quien con su gusto dentro de poco me voy a ir a México creo que faltan un par de semanas dos semanas y voy a estar en México voy a probar cómo es el fat food de allá si tiene el mismo sabor tanto en el pan tanto en la carne yo sé que probar la carne de México de Argentina de Colombia de todos lados es diferente pero ya que hablamos de algo así debería tener todo muy similar así que vamos a ir a México y vamos a probar allá cómo es la hamburguesa por allá así que tan parecida es por eso es que también lo estoy probando porque quiero saber si es idéntica o no vamos a ir también al restaurante de Lucito Comunica para probar un ceviche a ver qué tal es nuestro ceviche por allá cómo funciona el ceviche y por ahí lo hemos saltado o una cosita no sé en fin recién estoy viendo ciertos videos de otros youtubers a ver qué recomienda porque tampoco la voz no es ir a a probar toda la carta no yo en la guía voy a para cortar la carta igual que acá acá con esto ay perdón es suficiente ¿no? como que con lo mínimo con lo más cómodo que te pidas ya te da un alcance de lo que es porque hay una que viene con queso que a mí no me gusta mucho el queso pero viene con queso y doble carne o sea mejor de hecho es la misma carne pero en doble entonces acá en Perú comemos bastante eso sí comemos bastante no sé si me comería dos hamburguesas o simplemente iría y me comería un corte de pollo de frente pero para un antojo me parece que está perfecto ¿sí? para un antojo sí está ideal como una repete con la gaseosa que todavía no la tenemos en la cocodera de repente con esto ya termina de llenarme nada más gente es todo por el video de hoy como digo esta vez hemos probado la hamburguesa de Luisito Comunica acá en Perú fast food me pareció buena no puedo dar una calificación ¿por qué? porque hay mucha gente trabajando dentro de este restaurante y hay gente cuando he ido he visto gente peruana adentro trabajando ¿sí? hay bastante gente y es algo bueno que estas industrias de comida les da trabajo también a más gente peruana que después de esta pandemia todos necesitamos trabajar ¿sí? entonces no me gusta darle una calificación de que como no, tres estrellas este de cuatro cinco me parece diez como que es un poquito cutre darle darle eso o desmerecer el trabajo diario si bien Luis pone la inversión pero hay un equipo de trabajo increíble que está atrás entonces hay que saber valorar digo que no está fea para nada ¿sí? tampoco es lo máximo está con un tope medio ¿sí? es probable claro yo les invito que vayan a que prueben y ya y no se y no se amarguen diciendo ah pucha no voy a gastar 25 soles en una hamburguesa como esta porque no vale la pena no, me gustaría que sí en verdad sí está buena no está mala yo ahorita finalizo el video y me la acabo a tu ventrita y me pongo a comer más tranquilo todo porque eso de estar hablando y comiendo a la vez es un poco tedioso les voy a enseñar cómo está quedando normalmente la hamburguesa me comió la mitad y ya y tengo hambre de hecho que sí el tema de la mayonesa sí me gustó bastante el tema de la mayonesa me gustó es como que mayonesa con ajo y no sé qué más algo más pero tiene un ingrediente más que lo leí pero no recuerdo ahorita pero está bueno mostaza no pero yo pensé que era aquí en serio algo malazo es que no viene aquí me la ha bajado completo en serio a la comida peruana es como que siempre le ponemos mayonesa ketchup puede ser mostaza y ajícito pero esta vez no vino el ají como que es muy clásico todo y no nos vino el ají entonces me quedo sin ají que se puede hacer así que a comer que nos queda a comer más y disfrutarlo bueno gente es todo por hoy muchas gracias por el video y a las personas que están suscritas mil gracias nuevamente por suscribirse fue así que voy a hacer hamburguesas pero bueno obviamente no tengo la plata como para poder comprar 10 de estas y sortearla porque no estoy juntando para poder ir a México más bien entonces no creo que voy a comprar unos ingredientes la carne y ciertas cosas y puedo hacer un sorteo de acá en Perú obviamente dentro de Lima unas 10 hamburguesas 8 hamburguesas bien grandes hay gente que estudió conmigo la gente que estudió conmigo sabe de qué tipo de hamburguesas pero creo que ni uno de ellos me sigue como siempre toda la gente que me sigue hay gente desconocida mil gracias por suscribirse y a los que no están inscritos les invito a suscribirse acá y pronto nos estamos viendo que pronto nos estamos viendo por México gente así que nos vemos hasta la próxima chao